Te me dirije tantas veces, con insultos te nombré Con llanto y desprecio, así de recio te enfrenté He querido olvidarte, he luchado tu traición Pasé en esta vasalla, solo soy un profesor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sofreó la traición? ¿Quién no guardó que el dolor? ¿Quién no vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sofreó la traición? ¿Quién no guardó que el dolor? ¿Quién no vivió? ¿Quién no ha llorado por amor? ¿Quién no ha sufrido una ilusión? ¿Quién no le ha pasado? ¿Quién le han roto el corazón? Levanten la mano los que no creen en el amor Lo que si antes era bueno, ahora me vuelco aún peor Ya no soporto que todas me mientan Que tomen mi corazón y se diviertan Que levanten la mano los que no creen en el amor Que griten conmigo esta canción ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sofreó la traición? ¿Quién no guardó que el dolor? ¿Quién no lo vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sofreó la traición? ¿Quién no guardó que el dolor? ¿Quién no lo vivió? Que maldita en tantas veces con insultos en nombre Con llanto y desprecio así de recio te enfrenté He querido olvidarte, he luchado con traición No más en esta batalla solo soy un perdedor Solo soy un perdedor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sofreó la traición? ¿Quién no guardó que el dolor? ¿Quién no lo vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sofreó la traición? ¿Quién no guardó que el dolor? ¿Quién no lo vivió? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sofreó la traición? Es otra vez Elías Ayavid Para todas mis fanáticas Elías Ayavid Elías Ayavid ¡Gracias!